Música Venga el sabor dice Se llama He Intentado He Intentado tanto, tanto Música Voy a la versión Y a la manera Del grupazo Los Reyes Sonideros He Intentado tanto, tanto Como dice He luchado por tu amor Lo único que quiero es tu cariño Así que suene Que suene ese sabor Para la amiga estar de la cumbia Música Ya no se ni como vivo Hoy me siento tan perdido Que soy como aquel niño Que lo único que hace es llorar Y como se llama Eres tú Aquí en mi corazón Entregaría Por quien lo dejaría Todo, todo Eres tú Sonido 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 Estéreo latino Hasta el Bronx Nueva York El amigo Rosendo Sierra Ya nos acompaña, gracias Música Música Y un saludo para Araceli Martínez Con todo mi cariño Y dedicarle La de Nola Are Y saludos para el Perry Hasta León, Guanajuato Y sus patrones Los Barajas Como dice Música Para el amigo Andrés Galván Que soy como aquel niño Que lo único que hace yo Llorar Dice para Robin Hernández Eres tú Saludos desde Tenantitla, Zacatlan, Puebla Como dice Como dice Por quien lo dejaría Todo, todo Para mis teijados La fuerza pitufos Desde Tenantitla, Zacatlan, Puebla Y Nueva York Como dice Como dice Amor Y es que estoy de ti Enamorado Ay dolor Ay amor Y este es un estreno más De DJ Marcos Sonido Menergy Hasta New Jersey Se sella Ay amor Y este saludo para Chimalhuacán Para Chimalhuacán Estado de México De DJ Marcos Sonido Menergy Hasta New Jersey Ya no sé ni cómo vivo Hoy me siento tan perdido Yo soy como aquel niño Que lo único que hace es llorar Como dice Eres tú Los nuevos de los reyes sonideros Entregaría Por quien lo dejaría Todo, todo Eres tú Mi cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Enamorado Como dice Como dice Otro cachito Otro cachito Otro cachito Ay amor Que bonita rola He intentado tanto Tanto Ya más exclusivo Sonido Menergy De DJ Marcos Sonido Menergy Hasta New Jersey Si señor Si señor Ya no sé ni cómo Dice toda la banda Burra que burra Burra Para la sicaria Para la mayor Reportance Para Mary Esa Miriam Para Costa Para Denise Y Stephanie Y mis dos pequeñas Entregaría Yareza Y Melanie Mura banda burra Pero que burra Venga para el José Sote ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Enamorado La escuela del sabor Los reyes son los reyes ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?